¿Cómo puedes tener control total sobre tus finanzas utilizando Firefly? Por su implicación, porque cada vez que entra alguien, cada vez que alguien pregunta cualquier cuestión, pues prestos y solicitos se lanzan a resolverlo. Pero no solamente esto, no solamente ayudan a otras personas, sino que además proponen nuevas ideas y sugerencias para tanto el podcast como el mismo proyecto Tarea.es. De hecho, la sección de Comunidad Linux es una idea que surgió del grupo, una idea que básicamente se materializaba en dejar de escucharme tanto a mí, en dejar de escuchar esa alabanza continua que le tengo hacia Linux y ver el punto de vista de otras personas. Otras personas que cuenten, pues, cómo ven ellos el mundo Linux o cómo ven el mundo del open source. Y en este sentido, pues surgió esta sección, Comunidad Linux. Y una sección de la que estoy especialmente satisfecho. Yo estoy especialmente satisfecho por las personas con las que he podido entablar conversación en estas ocasiones. Y no solamente esto, sino también por las auténticas perlas y joyas que han ido dejando en los diferentes podcasts en los que hemos tenido hasta el momento. Joyas como la que te traigo precisamente en el podcast de hoy. Una joya, una perla, que dejó el otro día JF en la charla que mantuve con él. Lo cierto es que no quedó grabado en el podcast porque me lo contó después. Así que me ha dado tiempo de instalarla, analizarla, probarla y ahora traértela y contártela hasta el último detalle para que puedas disfrutarla tanto como la estoy disfrutando yo, como un niño chico. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 261, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un WPS, en una lavadora o donde tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que lo encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción, que me ha emocionado muchísimo, lo cierto es que se está produciendo una simbiosis, unas sinergias, una relación intrínseca o no sé cómo llamarlo, entre la sección de Comunidad Linux con la sección de Preguntas y Respuestas porque ya no soy yo el que le da respuestas a algunas de las preguntas, ya no son algunas de las preguntas, algunas de las respuestas que me vienen, sino que además en Comunidad Linux, pues los participantes también responden a dudas que surgen. Así, por ejemplo, en el episodio número 248, uno de estos de Preguntas y Respuestas, que lo titulé El Bucle Infinito, Eduardo preguntaba por una aplicación de finanzas personales y es precisamente JF al que desde aquí lo primero que tengo que hacer es darle las gracias por su participación en el podcast y por haberme dejado esta perla que es Firefly con la que estoy disfrutando como un niño chico, pues le dio respuesta, le dio respuesta, además una respuesta completa y perfecta. Porque no se trata de tener una aplicación de finanzas donde tú tengas el control de tus finanzas y que la puedas tener en el ordenador de casa, no se trata de tenerla solamente en el móvil, sino tenerla centralizada en un servidor y poderla utilizar en cualquier sitio y en cualquier lugar. Pero no solo esto, sino que además no le tienes que dar los datos a nadie, van a recibir todos tus datos de todas tus finanzas en tu propio servidor. Y esto es algo realmente importante, porque si es importante tener tus datos salvaguardados de las miradas ajenas, de las peligrosas miradas ajenas, todavía lo es más importante sobre las finanzas personales y esto todavía lo tienes que dar o lo tienes que tener a mejor recaudo. No me salía la palabra. En fin, que seguramente te estés preguntando qué es esto de Firefly. Bueno, pues realmente ya te lo he contado. Se trata de un gestor de finanzas. Se trata de un gestor de finanzas personales, auto-hospedado y de código abierto. Está implementado en PHP y liberado bajo licencia GNU Acero General Public License versión 3.0. Sobre el tema del auto-hospedado, evidentemente esto es una de las características que más han pesado a la hora de instalarlo. ¿Por qué? Pues primera, porque me encanta levantar servicios. Y segunda, porque al ser auto-hospedado, al tenerlo yo instalado, ya sea en una Raspberry, en un VPS, en un ordenador donde yo quiera instalármelo, pues los datos los tengo yo y los controlo yo. ¿Qué inconveniente tiene esto? Bueno, pues el inconveniente es que si lo quieres utilizar por ahí, si lo quieres utilizar fuera de casa, pues vas a tener que darle la posibilidad a tu servicio de que se conecte desde Internet. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto ya te lo conté en el episodio número 142 del podcast, en el que te hablé sobre contenedores accesibles desde Internet. Y es que claro, como ya te has hecho una idea, Firefly, la idea que tengo es levantarlo dentro de un contenedor Docker. Y la tengo así porque es la manera más fácil, más sencilla, más rápida y más segura de tener ese servicio levantado en un instante. No solamente esto, sino que además, si no te gusta Docker, también puedes levantarlo con Podman, aunque por lo que te voy a contar más adelante, mi recomendación es que lo hagas con Docker. Y no solamente que lo hagas con Docker, sino que además añadas a ese stack Traffic. Sobre Traffic, sabes que estoy publicando un tutorial cada dos o tres semanas, cada dos o tres semanas, no, más bien cada tres o cuatro semanas, publico un artículo nuevo, un nuevo capítulo del tutorial sobre Traffic, en el que te voy contando y desgranando todas las características y, vaya, bondades de este Proxinverso. ¿Por qué te digo de montarlo detrás de Traffic? Por el simple hecho de que además de tener Firefly funcionando, vas a poder tener muchos otros servicios. Y levantar Traffic es realmente sencillo. Y no vas a tener que preocuparte para nada de ningún tipo de Let's Encrypt ni de nada, nada. Todo eso ya se encarga Traffic de manera completamente transparente para ti. Algunos detalles importantes del tema del autohospedado de Firefly y que creo que es muy importante que los tengas presentes es que se trata de una aplicación aislada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente lo que te quiere decir es que no se pone en contacto con ningún servicio externo, con ningún servidor externo, a menos, a menos, evidentemente, que tú lo indiques de forma explícita. No necesita de nada más. O sea, tú vas a levantar tu instancia, tú vas a levantar tu Firefly en tu servidor, en tu VPS, o en tu Raspberry o donde tú quieras, y esto no se va a conectar con un servicio externo. Y además tiene API REST. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vas a poder utilizar Firefly directamente con llamadas desde una API. Y esto implica que puedes automatizarlo hasta límites insospechados. Como dijo no sé quién, o no sé si lo dijo, me lo he inventado yo, dame un API REST y gobernar el mundo. Y es que realmente es así. Al final luego vas a poder controlar todo esto directamente desde llamadas API. Vaya, eso es una maravilla. Sobre la gestión de finanzas con Firefly. Al final, esto de la gestión de finanzas con Firefly es una herramienta. Al final, la gestión la vas a tener que hacer tú el día a día. Es una herramienta con la que vas a poder realizar un seguimiento más pormenorizado de tus gastos e ingresos. Y al final, controlar gastos e ingresos significa gastar menos y ahorrar más. Esto de las finanzas personales es realmente mucho más sencillo de lo que puedas imaginar. Lo que pasa es que la verdad y lo realmente, como te digo yo, lo realmente apabullante es que a ninguno de nosotros desde pequeño nos han dado formación sobre finanzas personales. O por lo menos a la mayoría de nosotros. A lo mejor en algún momento, en alguna asignatura de algún curso o en alguna asignatura de la carrera o de tu formación, pues te han dado algunas nociones sobre finanzas. Pero en ningún caso sobre finanzas personales. O raro es la ocasión en la que te lo han dado. Pero, ¿de qué se trata esto de las finanzas personales? Pues básicamente de tener un control. ¿Y cómo llevas tu control? Pues cada uno lo llevamos como buenamente sabemos. Porque básicamente es lo que te acabo de decir. Nadie nos ha dado una formación en finanzas personales. Pues hay quien hace presupuestos. Hay quien limita el gasto mensual. En fin, que hay cientos de formas de hacerlo. Firefly, lo que hace o como funciona es, utilizando el principio de, si sabes dónde va tu dinero, puedes evitar que tu dinero vaya allí. Cuando realizas un seguimiento de gastos e ingresos, puedes actuar en consecuencia. Es decir, si no te das cuenta, o si te das cuenta, a lo mejor al mes haces dos o tres o cuatro o cinco o seis compras en Amazon. A lo mejor son compras de poco dinero. Y quien te dice en Amazon, te dice en cualquier otra tienda, como puede ser Google Play, como puede ser la Play Store, en fin, cualquiera de las miles de tiendas que hay. Y no solamente esto, también puede abrir el melón de los Members y Site, como puede ser Netflix, como puede ser Spotify, como puede ser Disney Plus, en fin, todo eso que hay. Que al final es poco dinero. Pero como es poco dinero, no te fijas dónde va. Y sin embargo, cuando lo sumas, cuando haces un cómputo total de todo el dinero que te has gastado, te das cuenta de que te has gastado una barbaridad de dinero. ¿Cómo lo controla esto Firefly? Pues tienes que invertir un tiempo en imputar cada ingreso, cada gasto, dónde va. Y así lo sabrás. ¿Para quién es Firefly? Pues básicamente ya lo acabas de oír. Es para aquellas personas que quieran realizar una gestión de sus finanzas y controlar dónde va tu dinero. Sin tener que dar tus datos a terceros. Evidentemente esta es la parte importante. No los tienes que subir a la nube, no tienes que hacer nada con ellos. Siempre los vas a tener bajo tu control. Y este es realmente el secreto de esta aplicación. Que todo lo tienes bajo tu control. Nadie va a controlar tus finanzas. Nadie va a saber nada de lo que tú haces. Bueno, aparte del banco o los bancos en los que tengas tu dinero. Pero salvo eso, el resto de gastos nadie los va a controlar. Solamente los controlas tú ni nadie va a tener tus datos. ¿Algunas características interesantes de Firefly? Bueno, pues entre las características que puedo destacarte de Firefly es que te permite crear y editar tantas transacciones y cuentas como necesites. Y asignarlas a presupuestos, categorías y etiquetas. Puedes automatizar parte de las operaciones con transacciones recurrentes y presupuestos automáticos. Estas transacciones están basadas en reglas y reglas que le puedes crear tú y que puedes adecuar tú. Aunque, según la recomendación del propio desarrollador de la aplicación, lo suyo es que tú te piques todos los gastos e ingresos. Para que seas completamente consciente de todo el dinero, dónde viene y dónde va. Y de esta manera recortar los gastos superfluos. Te permite realizar un seguimiento de los pasivos, es decir, hipotecas y todo este tipo de cosas. Te permite guardar, editar, eliminar depósitos y transferencias. Tiene un sistema de contabilidad de doble entrada. Que no tengo ni idea de lo que es, pero parece ser que es algo muy interesante. Te permite gestionar distintos tipos de cuentas. Cuentas de activos, cuentas de activos compartidos, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas. Y puedes utilizar presupuestos y organizar las transacciones utilizando categorías. En fin, que tienes un poquito de todo. Pero si todo esto te parece poco, si toda esta parte de la parte, valga la redundancia, puramente de finanzas, te parece insuficiente. También te tengo que decir que, primero, puedes utilizar doble factor de autenticación. Y esto de utilizar doble factor de autenticación es realmente importante en el caso de una aplicación en la que, o donde van a residir todos tus finanzas, donde van a residir toda tu información financiera. Vaya, cuanto mejor la tengas custodiada, pues mejor. Sobre todo si la vas a custodiar tú. Y esto es un poco lo que venía a decir del tema de que tú eres el responsable de gestionar todo esto. Y luego, por otro lado, además del doble factor de autenticación, también tienes que tener en cuenta que FiveFly soporta cualquier moneda que puedas imaginar. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. No solamente el dólar y el euro, que también, sino que debes de incluir en todo este abanico de monedas, criptomonedas. Criptomonedas como puede ser Bitcoin o Ethereum, entre otras. Y además, y esto es algo que aprovecharemos más adelante, es el tema de que tienes una imagen Docker para levantar tu propia instancia. Ya sea una instancia de pruebas, para que veas si FiveFly se adapta exactamente a tus necesidades, como una instancia para trabajar con ella hasta lo que quieras. Simplemente un servidor y, como te digo, ¿cómo funciona FiveFly? FiveFly. Bueno, FiveFly, como te vengo diciendo, está construido conforme al desarrollador gestiona sus finanzas. Es decir, el desarrollador de esta aplicación, en un momento determinado, pues tiene unas necesidades, tiene unas... Vaya, necesita controlar sus finanzas y crea la aplicación. Y crea la aplicación adaptada exactamente a su forma de gestionarlas. Esto es importante y te recomiendo en particular que leas con detalle la descripción del funcionamiento de FiveFly que te dejo en las notas del podcast. No solamente esto, sino que además puedes probar, y te recomiendo que lo pruebes, una versión demo que tienes disponible online. Te puedes meter en él, puedes jugar con la aplicación y puedes ver. Pero no solamente esto. Antes de que te lances, antes de que inviertas tu tiempo en pasar todas tus finanzas a FiveFly, te recomiendo, te recomiendo de verdad, que la instales en un contenedor. Que la pruebes detalladamente. Que veas cómo funciona. Que veas si se adapta perfectamente a tus necesidades. Si veas si el sistema de gestión que utiliza el desarrollador es el que más se adecua. ¿Y a qué sistema de gestión o qué forma de gestionar las finanzas utiliza el desarrollador? Bueno, pues lo que hace él es, a final de cada mes, hace una cuenta aproximada de lo que se va a gastar el mes siguiente. El día uno del mes, coge el dinero presupuestado y lo pone en la cuenta de gasto corriente. Y va gastando ese dinero poco a poco. Conforme va necesitando. Pero solamente el dinero del presupuesto. Si en algún momento determinado tiene un ingreso, un ingreso del tipo que sea, lo que hace es meterlo en la cuenta de ahorro. No la tiene en la cuenta corriente, lo mete directamente en la cuenta de ahorro. Cuando llega el salario, el día 24, el 25, el día que sea del mes, lo que hace igualmente es meterlo en la cuenta de ahorro. Y siempre va tirando de la cuenta corriente. De manera que ha hecho un presupuesto y sabe exactamente cuánto se va a gastar. Por supuesto, esto viene acompañado con imputar cada uno de los gastos que tenga. Dicho esto, como ves, es una forma particular de ver el tema de la gestión de finanzas. Pero es interesante y a lo mejor se adapta a lo que tú buscas. Ahora, quiero y me remito a las palabras del desarrollador de Firefly para que te hagas una idea de cómo controlar y gestionar tus finanzas. Lo primero que dice es, para estar al tanto de tus finanzas, tienes que estar al tanto de tus finanzas. Vaya, tipo como Groucho March. Si quieres saber cómo van tus finanzas, tienes que controlar tus finanzas. Es impepinable. Y la mejor manera de controlar tus finanzas, y si quieres realmente cambiar tus hábitos financieros, debes ingresar cada transacción de forma manual. De forma que sientas el impacto de cada euro que gastas. Esta es la forma de gastar menos. Claro, si cada vez que, por decirte algo, cada vez que compras un café, cada vez que pagas un café, cada vez que pagas un euro, ese euro lo tienes que imputar y decir un euro, y decir dónde te lo has gastado y decir todo esto, lo tienes en cuenta, pues claro, al final eres perfectamente consciente de dónde van invertidos todos tus dineros. No solamente esto, si cada vez que haces un ingreso en, ¿cómo se llama?, en una compra, en Spotify o una compra en donde sea, en Google Play o en Amazon o donde sea, todo esto lo vas incorporando, pues al final eres realmente consciente de lo que está sucediendo. Claro, evidentemente esto tiene una inversión de tiempo. A lo mejor le tienes que dedicar, pues a la semana, unas pocas horas o una hora o media hora, pues a tener todo esto al día. Pero no hay misterio en nada de esto. Al final cualquier beneficio que quieras sacar siempre tienes que tener un esfuerzo detrás de él. Sin esfuerzo no hay beneficio. Eso lo tengo más claro que el agua. Así que, más o menos, esto es un poco la idea de, para que te hagas un concepto de cómo funciona Firefly. Decirte que tanto el aspecto estético de Firefly en el servidor como en la aplicación de Android es impecable. Tiene un aspecto funcional, pero además perfecto. Lo que pasa es que te tienes que adaptar a la forma de funcionar o, por lo menos, gestionarlo de una manera similar. Sobre la instalación de Firefly, poco te tengo que decir. En las notas del podcast te he dejado el Docker Compose que he utilizado yo para levantar mi instancia de Firefly en un VPS. Por supuesto, y como te puedes hacer una idea, como ya te imaginabas desde el principio que te lo he contado, esto lo he montado detrás de Traffic. Porque además de Firefly, pues tengo una docena de aplicaciones y de servicios corriendo directamente en el VPS. Pues como Navidrom, como, en fin, todos los que he venido contándote a lo largo de los diferentes episodios del podcast. Además del Docker Compose, también te he dejado la particularización que he hecho de las variables de entorno, que es un fichero que va aparte. Este fichero lo tienes que descargar directamente desde la página web de Firefly. Por otro lado, respecto a la aplicación móvil, funciona exactamente igual que la aplicación para, vaya, que el servidor. Es súper sencillo. La forma de funcionar, la forma de actualizarlo, todo eso es muy sencillo. ¿Cómo lo instalas? Pues todavía más sencillo que lo que te he contado anteriormente. Directamente desde Google Play lo descargas. Y lo que sí que tiene un poquito de cosa es el tema de sincronizarlo, o de... Sí, vaya, de sincronizarlo con tu servidor, con tu instancia de Firefly. Esto lo que tienes que hacer es entrar a tu servidor de Firefly y en la configuración tienes que ir a Options, Profile, Auth y Personal Access Token. Es importante que utilices el Personal Access Token, que no utilices la otra opción que te ofrece. Yo con la otra opción he sido incapaz de conseguir levantarlo, o sea, de conseguir sincronizarlo, pero con Personal Access Token no tuve ningún problema. Llegados a este punto, evidentemente te recomiendo que utilices el doble factor de verificaciones, Second Step Verification, y lo habilites para dejar tu instancia lo más segura posible. Y con esto, más o menos, es lo que te quería contar del tema de Firefly. Sin embargo, te quería hacer un añadido adicional, que es el tema de las donaciones. Y es que resulta que esta aplicación, a pesar de ser de código abierto, no quiere decir que sea gratuito ni que los desarrolladores de la aplicación vivan del aire, ni mucho menos. Sí, la aplicación es gratuito, el servidor es gratuito, tú te lo puedes montar en tu tal, pero al final, hombre, qué menos que agradecerle al desarrollador. Si vas a utilizar esta aplicación, pues, con una donación. Así que, no es tan importante el monto de la donación como que le hagas la donación, porque el esfuerzo que hacemos para sacar el dinero y ponerlo en una donación, yo creo que es brutal. O sea, yo, es que para mí me parece algo sorprendente. De hecho, mientras escribía el guión del podcast, he estado reflexionando sobre esto y he llegado a la conclusión siguiente. O sea, tú cuando compras una aplicación, si no tienes la aplicación, vaya, si no has pagado, no tienes la aplicación. Con lo cual, pues, el esfuerzo es menor. O pagas o no hay aplicación. Sin embargo, en el caso de que compres una aplicación, o sea, en el caso del open source, es completamente distinto. Tú ya tienes la aplicación, no tienes por qué pagar por la aplicación. O sea, que si realmente pagas por la aplicación, es porque realmente estás satisfecho por ella. Con lo cual, el agradecimiento del desarrollador, por lo menos yo lo veo así. Yo cada vez que alguien hace una donación, para mí es brutal. Porque es no solamente el esfuerzo de pagar algo que ya tienes, sino el saber que la persona está realmente satisfecha. En fin, que si quieres donar, en las notas del podcast te he dejado cómo puedes patrocinar Firefly a través de Patreon. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Espero que pruebes Firefly. Espero que, desde luego, el nombre... Yo cada vez que pienso en los nombres que le ponemos los desarrolladores a las aplicaciones, es que para pegarnos una paliza. Porque mira que Firefly es complicado de pronunciar, ¿eh? Enseguida me lío. Pero bueno, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, a partir de mis quejas y mis tonterías. Y si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, pues para dar a conocer el podcast. Porque es la única manera de que lo conozca más gente. Recuerda que las notas del podcast las puedes encontrar en atariao.es barra podcast barra 261. Este podcast, este podcast que estás terminando de escuchar, en el episodio de hoy, es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en cipres.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ser con Linux, y en este caso con Firefly, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.